¡Vamos! ¡Vuelta! Estos juegos están tirados y que te piden una mano junto a esta sangre, esta que corre, esta que corre por sus brazos. ¡Vamos! ¡Acalla Sin Dú! ¡Estira los cojones! ¡Los venezigos están tirados! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Voy! ¡Cuppara-o! Y esto a todos los tiros va a pedir venganza Con la carroña urbana que huele a su cerebro Masma me gusta, a alguien tan cercado El gran destino, pero no es encendado Esa dimankera nos baila en los recuerdos Tú no lo vas a vivir, recuerda a tu amigo vuelto Esa dimankera nos baila en los recuerdos Tú no lo vas a vivir, recuerda a tu amigo vuelto Esa dimankera nos baila en los recuerdos ¡Túmenos los vuntos! ¡Muerda con el avuato! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Guay! ¡Túmenos! ¡Guay! ¡Túmenos! ¡No, asistinos! ¡Va a pedir esta extapa! ¡Cuánta caña buena! ¡Que huele al asistoso! ¡La palpa te busca! ¡Aquí está su regalo! ¡Primido asistino! ¡Pregúntate al asistino! ¡Suscríbete! 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 Un rebalde con todo señor Bande, nos salía. Sí, 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 sí. ¡Eh! Difícil desde la barra. Guau. ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? Tranquil. Nos han pedido que hagamos un tema. Pero vamos a hacer dos. ¿Qué? De las, de las dos temas. De las dos temas. Sí. Bolingas y Fusto. Os vais a quedar sin Harry. Os vais a ir a despertar a su casa para que... Como vosotros os vaya al bar. Os quedáis todos. Aparte se quedará dormido. El Bolingas queda dedicado a toda la peña sucia de los chistes ya. La Carlitos Nazagra que estará por ahí. La barra estará fuera. ¡Fuerto! Una guancada ahí total. ¡Fuerto! 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 ¡En el bar con Amigos Poligar, en el bar con Amigos Poligar! ¡En el bar con Amigos Poligar, en el bar todos Amigos Poligar! ¡En el bar! ¡Pues duro que han echado! ¡Nos vamos a minusar! ¡Mi princesa ha echado! ¡Al vamos a menos! ¡El bar es un granero! ¡Nos vamos a minusar! Eeeh, caete, cocinó una guía Ey, caete Ey, caete Ey, caete Tónganme una disabate a todo Lindo, leva Eligo, leva Eligo, leva Migo, leva Polvira Eligo Jújú Jújú Eligo ¡Ale, ale, 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 ¡Gracias, compañeros! 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 ¡Gracias, compañeros!